Muchísimas gracias Muchísimas gracias Damián porque se te ocurrió esto de juntarnos Muchísimas gracias a todos los que están presentes y a los que no vinieron se lo perdieron contenta de compartir esta noche con estas grandes cantantes de Mar del Plata y tengo algo muy especial que decir porque lo siento y soy muy espontánea entonces lo digo es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con dos amigas compartiendo el mismo escenario con Marcela ya hace mucho que venimos haciendo cosas juntas con Marcela Fiorentino pero tengo el gran orgullo de estar con María del Carmen Morcela así que para mí esta noche es hermosísima estar con todas ustedes y con ellas dos en especial bueno, gracias Villalba ¿comenzamos? fui con la lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida y gotas de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marcha y toda por la nube que no suele fuimos la esperanza que no llega que no alcanza que no puede filmbrar la tarde masa fuimos el viajero que no implora que no reza, que no llora que es hecho a morir vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llamando vete no me vices que te estoy llorando y quisiera no llorando y quisiera no llorarte más no ves es mejor que mi dolor que te he tirado con tu amor librarte mi amor finalmente no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me sigas ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más fuimos abrazados mala angustia de un presagio por la noche de un camino sin salida pátidos de pocos de un aferagio sacudido por las olas del amor y de la vida fuimos empujados en un viento desolado sombra de una sombra que toren mapas del pasado fuimos la esperanza que no llega que no llega que no alcanza que no puede milumbra la tarde pasa fuimos el viajero que no llora que no besa que no inflora que se echó a morir vete vete no comprendes que te estás matando no comprendes que te estoy llorando vete no me beses que te estoy llorando y quisiera y quisiera no llorarte más no ves el mejor que mi dolor que te he tirado con tu amor librado de mi amor final vete no comprendes que te estoy salvando no comprendes que te estoy llamando no me mires ni me llames ni me beses ni me llores ni me quieras más